Ahí, 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 acá más. Estaban a punto de escapar en un auto rojo. Dos raqueteros se hicieron de las suyas en la avenida Tupac Amaru en Comas. Arrebataron el celular a un transeúnte. La víctima vio como uno de los sujetos subió un auto de color rojo. El hombre se memorizó los últimos números de la placa y dio aviso a la policía. Los agentes Terna cercaron la zona y hallaron a los ladrones en la avenida Belaunde. Tenían en su poder el celular que arrebataron a su víctima. Los sujetos fueron llevados a la de Pincri de Comas. También son dos raqueteros capturados en Huachipa. Los serenos del distrito lograron intervenirlos cuando huían tras arranchar el celular a un hombre. Uno de los sujetos tenía el celular de su víctima entre sus pertenencias. Pese a las evidencias, el sujeto afirmó que se encontró el celular. Los serenos trasladaron a los intervenidos a la comisaría de Chosica. Bueno, y esto es de nunca.